Esto yo lo soñé Yo trabajé por lo mío, nunca mamé Me empecé de cero, luché, no me cansé Gracias a Dios que todavía sigo de pie Nunca perdí la fe Y ahora estamos bien En mis bolsillos sobran billetes de cien Un día en el Phantom y otro en el Mercedes-Benz Los envidiosos me ven y no se lo creen Y ahora estamos bien, bien Aquí vivimos caro, caro Y ustedes corren desde que oyen los disparos, paro Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro Tengo en el cuello la casa que se compraron, raro Fendi, Gucci, todo caro, caro y siempre caro, caro Ustedes corren desde que oyen los disparos, paro Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro Tengo en el cuello la casa que se compraron, fendi, Gucci, todo caro, caro Yo bendigo al que me quiere y al que me odia también De la envidia se muere, de lejos se le ve Viviéndome una vida que ni imaginé Los nietos de mis hijos ya lo aseguré Compro una casa pa' mami, la tengo viviendo de lujo en Miami Fin de semana en Polaris, la baby la mando de compra a Pitali Ropa de diseñadores, Givenchy la tengo de todos los colores Esa noche te di pa' que tú te enamores Aquí no hay sentimiento, yo no mando flores Facturando más de lo que se imagina Hace tiempo que ya le saqué la mía, yeah, yeah El que de abajo salió, usa diamante en el reloj Lo que antes decían que no sería nadie Ahora quisieran ser como yo Aquí vivimos caro, caro Y ustedes corren desde que oyen los disparos, paro Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro Tengo en el cuello la casa que se compraron, fendi, Gucci, todo caro Y siempre caro, caro Ustedes corren desde que oyen los disparos, paro Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro Tengo en el cuello la casa que se compraron, fendi, Gucci, todo caro Mi movie es real, to' lo que yo tengo es real Ferrari de lujo, pa' tener que correr pa' poderme llegar No puedo parar, el dinero en mi cuenta no deja de entrar De tanto que cuento, ya se me borran la huella de astilar Gracias a Dios que bendice, he pisado todos los países Furioso como Vin dices, ten cuidado con lo que tú dices Lo que antes me llamaban loco, ahora gritan sin del parque la voto No pueden con nosotros, mis enemigos ya ni lo noto Contra mí no van a poder, mejor nos tiren De party en party me paso gastando miles A tu novia dile que mejor nos mire Que andamos en la calle y hoy salimos modo aquí Vivimos caro, caro Y ustedes corren desde que oyen los disparos, paro Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro Tengo en el cuello la casa que se compraron, fendi, Gucci, todo caro, caro Y siempre caro, caro Ustedes corren desde que oyen los disparos, paro Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro Tengo en el cuello la casa que se compraron, fendi, Gucci, todo caro, caro José Reyes y yo, la melaza, ellos gastan, que lo que En mi luz ya no hubo, 7 Music